hola qué tal bienvenidos a patoes hoy haremos estos tres tipos de cordones triangular plano y redondo o tubular pueden practicar con cualquier tipo de estambre sólo les recomiendo utilizar un ganchillo grueso para que sea más fácil veamos cómo se hace para realizar el cordón en forma triangular voy a dejar una hebra larga dependiendo de qué tan largo vamos a querer el cordón voy a tomar esta hebra de abajo la paso encima del ganchillo tomo lazada y paso por estas dos hebras voy a repetir por encima del ganchillo tomo lazada y paso a través de estas dos y así continuó hasta obtener el tamaño deseado y así es como nos queda tiene justamente tres lados 1 2 y 3 lados para hacer el cordón plano voy a realizar dos cadenas una y dos en la primera cadena que hicimos hago un punto bajo y aquí enfrente tengo este puntito voy a tomar voy a tomar voy a tomar una hebra aquí ya tengo dos hebras sobre el ganchillo terminó este punto bajo y voy a tener estas dos hebras las voy a tomar aquí terminó un punto bajo de nuevo aquí enfrente tengo estas dos hago un punto bajo y me van a aparecer otra vez estas dos hebras esto es lo único que voy a hacer a lo largo de todo el cordón y se va formando esa especie de trencita y así nos va quedando y así nos va quedando para realizar el cordón redondo hago tres cadenas 1 2 y 3 en la segunda cadena tomo lazada me quedo con estas dos hebras sobre el ganchillo en la primer cadena tomo lazada y ahora tengo tres voy a soltar estas primeras dos tomo lazada paso a través de esta segunda y esta última tomo lazada y me vuelvo a quedar con tres hebras voy a repetir lo mismo suelto estas dos voy a repetir lo mismo suelto estas dos tomo lazada paso por la primera aquí ya tengo dos de nuevo voy por la última vuelvo a tener tres y lo voy a ir repitiendo hasta tener el tamaño del cordón que necesitamos cuando terminen de tejer su cordón no se olviden de estirar un poquito para que los puntos se acomoden espero que estos tips les hayan sido de utilidad escríbanme en los comentarios que otras puntadas les gustaría aprender nos vemos en la siguiente nos vemos en la próxima